No pierden esa clasificación, aunque sean para los Juegos del 2021. Que sean para los Juegos, se mantiene, el sistema de clasificación lo permitió y se mantienen clasificados esos atletas que ya teníamos nosotros clasificados, que para nosotros es una gran ventaja, nosotros los atletas, que decíamos, son 64 atletas que tenemos nosotros estratégicos para estos Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos, prácticamente los teníamos clasificados todos los que tienen compromiso con los Juegos, de obtener los resultados. Solo nos quedaba pendiente por su clasificación, en el caso del bolseo, pero el resto de los deportes, el atletismo, el judo, el taekwondo, la lucha, que tienen compromiso en el medallero, en los Juegos Olímpicos, ya estaban clasificados. Hay una comunicación constante con todos los atletas a través de sus entrenadores y será indicado que en esta etapa los ejercicios que se deben realizar es para mantener desde el punto de vista físico y no empezar en cero la preparación. Cuando comencemos la preparación, cuando se decida, en el momento que se decide la preparación, en el caso de los equipos nacionales se ha estado indicando hacer una introducción a esta preparación, es decir, un meso, como decimos nosotros desde el punto de vista técnico y metodológico, un meso introductorio para a partir de ahí comenzar ya la preparación con vista a los Juegos Olímpicos. Estamos prestando una especial atención a los sistemas de preparación que se van a diseñar para estos Juegos. Si les es un año más de preparación, coincide también que vamos a tener clasificaciones a los Juegos Centroamericanos y el Caribe, atletas ya con los Juegos Centroamericanos que son en el 2022, atletas con los Juegos Deportivos, es decir, que la preparación que se va a diseñar, como decía, le estaremos dando una especial atención a la individualización de la preparación para que esos atletas que tienen un compromiso con los Juegos Olímpicos puedan llegar a cumplir sus métodos y objetivos en los Juegos del 2021.